Nos llamamos mil gracias a mi compadre DJ, a Don Pega, a la gente de Tacubita la Bella, a toda la gente, a la gente de Latin Power, a la gente de Sonidos y Ballet. Esperamos la presencia también de todos los grandes amigos ya, trabajando con nosotros la gente que ya nos acompaña. Esta noche la famosísima, el patrón, la gente de Esteban y Rob. Ya nos acompaña toda esa gente bonita, porque al final estoy diciendo los grandes eventos, a toda la banda presente en este bonito programa, así que lo más que deseamos es que ustedes se pasen una noche súper especial, una velada, hoy con este otro programa. Antes que iniciar este bonito programa, quiero pedir una disculpa, ya que se nos vino el retón, y la verdad, hoy estamos trabajando con el equipo de audio, ahí más o menos como que se oye, se oye, no se oye, así que, por ahí se quemaron unos aparatos, muy gracias y una disculpa, y lo que le hicimos posible sacar este evento, porque hoy, su situación padilla, no toca así, no se oye así, y no, sus luces no brillan así, y su padre no brilla así, porque todo se mojo. Así que, vamos a iniciar este bonito programa, hoy, en esta gran ocasión, así que se lo quiero dedicar a la gente que empieza a formar la red, a la gente que está dispuesta a bailar, y avanzar, y vamos a empezar por una huarachita, una huarachita de la noche dedicada a la gente que ya nos acompaña. La familia Sala, de muchas felicidades, iniciamos. Iniciamos con el ritmo y el sabor, buenas noches, los caposaco, o lo que es las francas. Vamos a iniciar este bonito volaba, y vamos a iniciarlo con el sello y la firma, sonido, sensación, padilla, la gente de Tutiriana, hoy trabajando, ¿en dónde? ¿en dónde están trabajando? En el de los latas. ¡Ahora es! ¡Banda burra, banda pobre! ¡Ahora! Ahí está mexicana, si no... ¡Banda burra, banda pobre! ¡Ahora es! ¡Ahora! Mira qué bonita huaracha hoy. ¡Ah! Mira qué bonita huaracha hoy. Y con el voce se inspirando en tu imagen Ahí están las leyes de los sonidos de Banéguice Ahí están las leyes de Jomal de Zaragoza En Perón, Andrés, Mecolos Ahí están las leyes de Podrera Colonia Pensil En Perón, Se Quirogancha, siempre y siendo la venta Como voluntad infinita, al rango del corazón La melodiosa expresión, mirando que de este ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, eso es la Mamiomanía! ¡Vamos, In In Guis ambitions! In alleye ¡Vamos, la Mamiomanía! Sonidos y bar fires ¡Vamos, eso es el Carlos! You know, kidanes de la salsa Od 100% Ojos redimos mientras enteras Con las células de los alcoholes por la salsa Gente de Santa Julia Ojoownrejo Gente de Santa Julia ¡Los amigos de Santa Julia! Aquí están los despradecidos La gente ya le trae Ahora sí Para Juanino Cumbias y su esposa Pero dijo ya ahí En toda la banda de los guantes 28 Colonia Pechín Y a pesar de que caen la gente Colonia Pechín Ahora sí Yo que Argentina La galleta y la valla de los argentinos En el chaval Le va Yo que Argentina Aquí están los despradecidos Esta noche presente Y el chaval que Picasso Y el chaval que Picasso Y la galleta y el chaval que Grecia Banda burra Banda pobre Argentina, Arizona Que me enchilara Aquí están los despradecidos Que me va a llevar Y a pesar de que caen la gente El bajosísimo Fesor Es perro y rojo Sabroso Chico Lano Rásper Valerio San Miguel Azcamosacha Banda la victoria Plane La gente Danielito Y es Danielito Argentina Sabroso En mi bachango Sabroso Sabroso Dicen Aquí están Dicen Tomar En mi bachango En mi bachango En esta noche sonidos en situación padilla Dicen Valentino Colonia Tau Los arreglos San Tau Colonia Pensil Esa noche La gente de la Colonia Pensil Esa noche La gente de la Colonia Pensil Sí señor Y a la Zambunga Esa noche La gente de la Casa Amarilla Colonia Pensil Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Buena Esa es la familia humanía Para toda la banda Con la corya Y a la Anelito Mon interferado Si no De parte de Chichai Andando a la Argentina Este es Hu Spencer Aquí está la gente de Pobresía del Rollo, nos acompaña Aquí está mi hija Aquí está chiquitín Pobresía del Rollo ¡Vámonos! El saludo del Rollo Aquí está la mamoncísima y eso Esta noche presente Nuestra hora sin favorecer Se mueren los jacks, los vamos a matar Pobosísimo moderno La gente latino Y el vamos a matar Mira que sabor Ah Aquí está el papel con más de La diversidad de todos los ritmos De parte de Alexi En más descanse Lo que quieren es un rite A la niña blanca Que haremos por qué tío Hacer ese rito Que vivas en los señores La tipobos alcohólicos Van Huevo Ah Santa Bárbara de Santa Julio El terreno El terreno es un rato Ciencia Pelone La 10 de abril Escapotzalco Santa Bárbara La estraza Guaracha La alegría La alegría La alegría Esta hora Oscar El manuelismo La santa Santa Juliana Amorísimo Oscar Santa Julia Sabrazo Amor Que mi bacheco Amorísimo Kepo Amorísimo Sabrazo Sonido Sarrena, Lady Power Y Anza Pompeya Sonido Sarrena La gente de la de Pau Papi y Cerati Publicidades, niños Aquí está la fiesta de la tarde La fiesta de la colana de Vila Oresca por salsa La dos acompaña Amorísimo Kepo En los Matic Power Amorísimo Kepo Amorísimo Kepo Amorísimo Kepo Amorísimo Kepo Mira qué sabor esa noche dice Amorísimo Kepo Venga las guitarras dice Un peso de guitarras dice DJ Amorísimo Kepo Amorísimo Kepo Amorísimo Kepo Bonito ese piano dice esa noche no se comenta k ¡Aquí está por el pantalón esterno y rojo! ¡Y a nos acompañan! ¡Aosos! ¡El sol es rojo de camanía! ¡Aquí está el famosísimo chino! ¡Y la gente del orgánico! ¡Mira qué bonito dice! ¡Mira qué bonito baila la gente de la corona de las ranjas! ¡JJB! ¡Y la bendita de Dios! ¡Azcapuzalco! ¡Azcapuzalco! ¡Maldita! ¡Amén! ¡Maldita! ¡Azcapuzalco! ¡Maldita! 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 ¡Ah! ¡Qué bien, Chango! Se ve que si va a templo, ¿ah? ¡Ah! ¡Ay, se ve muy chiste por esta noche, vengan! Para todas las chingas, el cartel cheso que nos acoraya esta noche presente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí sigan! ¡Que viva Chango! ¡Aquí sigan! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señor!